¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy le echaremos vistas a la segunda parte de la colección de minis de Disney Pixar, Luca. Bienvenido y de vuelta amigos a un nuevo video de minis de Pixar, y hoy específicamente seguimos con esta peculiar colección de minis, que como recordarán consiste en la mitad de Luca y la otra mitad de películas miscelanes de Pixar. De relleno. De relleno, exacticamente, pero con personajes geniales. Cada bolsita contiene únicamente un personaje y tiene un precio de aproximadamente unos 80 pesos mexicanos, o a veces hasta más, depende mucho de donde las compres. Pero antes de comenzar con los de hoy, recordemos cuáles fueron los que sacamos en el video pasado. Y el primero que vimos fue Alberto Scórfano, el compa de Luca que está más Luca que loco, que digo, más loco que Luca. Luego vimos a Machiavelli, el gatito maquiavélico que no le gustan las whiskas, prefiere los pescados frescos. ¡Meow! ¡Con ojitos! Le gustan los ojitos viscosos. Solamente pudimos conseguir estos dos de Luca, y luego vimos a Dante en su versión alebrije de la película de Coco. Una figura sumamente colorida y muy detallada. Y finalmente terminamos viendo a George Sanderson de Monsters Inc., que es también conocido por los fans como el... ¡3312! ¡Tenemos un 3312! ¡Me llevo el chanfle! Bueno, pues grandes historias se pueden contar con estos minis, además de que son muy tiernos y coleccionables. No conozco a nadie que no le gusten los minis, o bueno, también es porque nunca les he preguntado, ¿verdad? ¡Matemáticas, hijo! Pero bueno, dejémonos de cosas y agarren su botanita, porque esto se va a poner bueno. Comencemos pues con la primera bolsita del día. Un empaque demasiado bonito como para destruirlo, pero ni modo. Y esta tiene el código de la letra... GE. Bueno, aquí la clave es la G. Esta es la bolsita con la letra G. Y tenemos aquí a... Vamos a ver. ¿Quién no quiere salir? ¡Rarios! Está bien pegajosa esta bolsita. ¡Uy! ¡No quiere salir! Bueno, precisamente en estos casos es cuando utilizamos medidas drásticas. Así que vamos a ver quién sale aquí detrás de la letra G. Y tenemos a... Una cuna. No me digan que es Alberto otra vez. Y tenemos aquí a... ¡Luca Paguro! ¡Humano! Bueno, amigos, pues hoy comenzamos como se debe. Viendo al personaje principal de la serie. Al protagonista de la película de Luca. ¡Pancho! ¡Que diga Luca! En su versión humana, claramente, porque no está verdecito. Entendí esa referencia. O debería decir... Entendí esa referencia. Y este es un mini muy sencillo, pero bastante simpático. A este punto ya existen y ya tengo muchos juguetes diferentes de esta misma versión de Luca Humano. Pero todavía no me canso. Creo que cada versión tiene lo suyo. Este, por ejemplo, es muy coleccionable y lo puedes poner, por ejemplo, en tu escritorio. Vemos que se encuentra en una pose así como medio apenado. Agarrándose el brazo con la mano ahí bastante tímido. Disculpe, papá de Julia. No me da otros cinco platos de espagueti. Ah, ¿cómo traga este chamaco? Sí, mijo, ahí voy. Gracias, papá de Julia. Y si se puede, también un refresco. Oh, sí. Coca o Pepsi. Si se puede, de manzana. Oh, ¿algo más? Pues sí quisiera, ¿verdad? Pero ya estoy bien apenado. Uy, ya está bien chiveado, como dice mi abuelita. Eh, ¿qué le pasa a este niño? Y pues, pues, está chiveado. Fuera de esta pose diferente a las demás figuras, pues no hay nada más nuevo que comentar con esta figura. Es como ya les dije, un personaje bastante sencillo. Un chamaco regular. Y claro, como todo buen mini, pues le gira la cabeza por completo porque los lucas podemos ver todo. Juega bonito, Chicho. Chicho, ah. Ahora sí, amigos, ya tenemos a los dos compadres en su versión humana. Pero esta, como sabemos, pues no es su verdadera identidad. Así que a ver si pronto nos salen sus versiones marinas de Niño Pescado. Mmm, Niños Pescado. Estamos pues en busca de los Niños Pescado y los Pescados de Buscando Nemo. Quiero también a Chiki y a Bruce, así que sigamos con esta bolsita número 2 que tiene el código de la letra... Y E. Bueno, esta es la bolsita que tiene el código de la letra I, así que vamos a abrirla. Y vamos a ver a quién sacamos y un Niño Pescado. Y no, tenemos aquí a Julia Marco Baldo en un plástico. Bueno, amigos, pues de todos los pescados que nos faltan, nos salió la única que no es un pescado. Pero es pescadora, así que... ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Bueno, pues la verdad me conformo con que sea de Luca y sea un nuevo personaje. Así que andamos de suerte. Aquí tenemos pues una versión chiquitierna de Julia. Que aunque la apoden a Pestulia... Esta de hecho huele muy bien, huele a juguete nuevo. O sea, plástico. O sea, petróleo. O sea, dinosaurio muerto. Me alegra mucho que hayan incluido a Julia en la colección. Claramente no podía faltar la tercera mosquetera de este trío de amigos. Y la tenemos en esta pose con las manos en la cintura, así como muy determinada. Y miren, no manchen, se le pusieron el trapito en las nachas. Eso sí que es alto nivel de detalle. Pero bueno, ya se ve bien lista para ganar el concurso de Portoroso. Si no es que se guacaré el espagueti otra vez. ¡No! Tiene también muy buenos detalles en la impresión, como en la camisa, en el parche, aquí las sandalias. Y en general podría decirse que es una figurita un poco más detallada que Luca y Alberto. Pues sí, por ñoña. Como ven, pues queda muy bien con la escala de Luca y Alberto. Pero definitivamente no aplica lo mismo con Machiavelli. A esta escala parece un gatote gigante comparado con Julia. Solo Choco Crispes que me tragué la semana pasada. Decían que te hacían grande y fuerte. Pues más que grande y fuerte, yo te veo gordo y chaparro, pero cada quien. Esta fue entonces Julia Marcobaldo con su michote. Y ahora sí, amigos, vamos a buscar a Nemo. Más bien a Chiqui, y a Bruce, y a Luca Pescado, y a Alberto Pescado. Y se me hace que me voy a cenar unos taquitos de pescado. Pero antes de la cena, la bolsita número 3. Y esto solamente se puede poner mejor. Y si esta figura les interesa, la pueden buscar por el código de la letra K. Bueno, esta tiene el código de la letra K, y vamos a abrirla para revelar aquí a... Más plástico, pero esta vez... Tenemos aquí a Luca Paguro, versión pescado. Vaya, amigos, pues finalmente sacamos al mini que más estaba esperando. Luca en su forma normal, como monstruo marino. Y está chulísimo, de verdad. Lo tenemos en una pose, así como que flotando bajo el agua. Con su clásico peinado de la bruja del 71. Bien rorro que nos salió el Luca. Tiene buena impresión en los ojos, en la boca. E inclusive podemos ver pequeños detalles azules para las aletas. Y por la pose en la que se encuentra, este mini se mantiene de pie con el apoyo de su cola. Entonces, pues sí, su cola le ayuda bastante. Como era de esperarse, pues tiene articulación completa en la cabeza. Pero lo que yo no me esperaba es que también pudiera mover la cola. Y efectivamente, también está articulada. Quiero mover el bote. Me gusta. ¡Mueve! Entendí esa referencia, porque a mí también me gusta mover el bote. ¡Uy! Demasiado bote de América. Así que tenemos un mini con doble articulación. Y vaya, eso no se ve todos los días. ¿Sabes que tampoco se ve todos los días? No. ¿Qué cosa? Pues su tumba de plástico. Su tumba de... Ah, sí, sí, cierto. Ten, toma su capullo. Y de una vez el de Julia y el del otro Luca. ¡Uy! ¡Sí, genial! ¡Merci, merci! Ahora sí, ya me dio curiosidad. Y bueno, terminamos con una comparación de ambas Lucas en su versión de minis. Uno con cola y verde y el otro apenado por todo. Echemos pues al sirenito en su hábitat natural. Un vaso de agua. Y continuemos porque esto todavía no se acaba. Y bueno amigos, pues ya para finalizar la apertura de hoy, traemos una cuarta y última bolsita. Que viene siendo la figura número 8 de esta colección y tiene el código de la letra L. Y por ahí ya veo un ojillo bien asomado. Seguramente ya saben quién es por el ojo y también porque siempre pongo spoilers en la miniatura. Pero bueno, no importa, yo como quiera me emociono. Entonces vamos a abrir aquí a este último personaje del día. Y tenemos aquí a... ¡Alberto Skórfano, pero pescado! Bueno amigos, pues finalmente logramos sacar al Albertanos. Otra figura súper popular de esta serie. Aquí lo vemos pues bien cabezón, con impresiones de alta calidad. Y detalles que sinceramente no me esperaba. Por ejemplo estas escamas aquí en la frente. Tiene como ven las cachaletas, bastante pronunciadas. Usando la misma ropa de siempre. Y al igual que Luca pescado, pues viene así para que se sostenga sobre su cola. De articulaciones, pues tenemos aquí la típica de la cabeza. Y al igual que su compadre, a este también se le mueve el bote. Aquí lo comparamos brevemente con el otro mini Alberto. Las dos versiones de este mismo personaje. ¡Silencio Bruno! Y aquí lo tenemos junto a su mejor amigo Luca, ambos en versión marina. ¿Qué estás haciendo estúpido? ¡Estúpido! ¡Pues reseñando bonos! ¡Ni modo que haciendo enchiladas! Y bueno amigos, pues con Alberto finalmente hemos completado la colección de Luca. Pero no la serie completa, pues aún nos faltan Bruce y Chiqui de buscando a Nemo. Espero que los cocines, que diga que los consigas algún día. Ah, yo también Machiavelli, yo también. Por ahora, pues estoy más que satisfecho. Y muy feliz de tener a los seis minis de Luca que salieron. Y ya se me cayó Luca. Ah, que la canción Luca no se está enchiveado. Como ya les había dicho antes, pues me hubiera gustado que esta fuera una serie 100% de Luca. Con más personajes, incluyendo al tío Hugo. Pero ni modo, pues así es la vida. Ah, que la canción Luca... Listo, no se caigan. Y ahora, pues sin más que comentar por el momento amigos, pues pasemos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mis amigos Miguel y Santi de Guatemala. Saludos a mi amiga María Magdalena Zavaroni del Salto Uruguay. Saludos a mi amigo Caleb. A Juan Diego y Gabriel de Colombia. A Patricio Roel y a sus papás de Mérida y Yucatán. Y a mis amigos Joseph y Marjorie de Perú. Saludos a mi compa Juan Pablo Sánchez Alvarado. Saludos a mi amigo Iker Patiño de Cartagena, Chile. A mi amiga Lía y a sus padres Janet y Rubén de La Habana, Cuba. A mi amiga Alexia Melani Solís Ferrell de Bolivia. A Solomé Giraldo Gómez de Colombia. Y finalmente, un gran saludo para mi amigo Christopher Santiago de Perú. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál de los minis de Luca fue su favorito. Y a qué otros personajes les hubiera gustado ver. Yo soy Tito Capotito y como dice Alberto... ¡Piochere Girolamo, trombeta! ¡Hasta la próxima amigos! Eh, papá de Julia, ¿me sirve más pasta? ¡Toy! ¡Quién lo viera! ¡Tan flacucho y tan dragón! ¡Tan flacucho y tan dragón!